Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexy Antes de empezar con el videito, tenemos por aquí mi canal secundario llamado El Caramelo Oscuro Y os hice caso la verdad porque, no sé, porque pregunté Oye, que nombre le pongo al canal secundario porque no tengo mucha idea y me gustaría algo, algo más personal Me dijiste, Caramelo, pon el Caramelo Oscuro como en la descripción Pues perfecto compañeros, tenemos por aquí el Caramelo Oscuro Somos ya 20.000 suscriptores en este canal, tenemos muchísima variedad como Plugin Que la verdad que lo estoy subiendo últimamente y me está molando bastante Hemos estado subiendo Call of Duty, Seven Days to Die, hemos estado subiendo Secret Neighbor Que vamos a volver a subirlo de aquí a unos días porque está muy, muy guapo Y en fin chavales, ahora sí que sí, vamos a ir directamente al vídeo Porque, ¿os acordáis ayer cuando os dije en el último vídeo de camuflajes de Shifting Tide? Que veíamos en los camuflajes de la temporada del año que viene, etc, etc Y dijimos, le han liado muchísimo, ¿por qué? Porque estaba todo desordenado ¿Sabéis por qué estaba todo desordenado? Porque habían filtrado los propios desarrolladores o creadores O los que estuvieran al mando en esas teclitas en el TS Filtraron todos los camuflajes, todos, pero literalmente todos Así que en este vídeo vamos a verlo absolutamente todo ¿Por qué? Porque hubo alguien que empezó a recopilarlo Mientras nosotros estábamos haciendo este videíto, pues ellos estuvieron grabando todos Y cuando digo ellos, no es ellos, es una única persona Es Obutu, el rey de reyes, el dios de dioses, el puto amo de los puto amos Y también, bueno, creo que es un hacker, pero bueno, no todo el mundo puede ser perfecto, chavales Lo dicho, mientras nosotros andábamos grabando otras cosillas para el canal secundario El principal de cosas que ya habéis visto o veréis Pues le estuvo recopilando todo Así que desde ya vamos a empezar con todo esto ¿Por qué? Porque tenemos skin, en este caso, de lo que viene siendo Lo que va a venir en la Six Invitational ¿Vale? Lo que viene... Este es Sledge, esperamos, no sé Se supone que este es el calvo que vimos en esa primera imagen De lo que se vio del Six Invitational, del 14 al 16 Se supone que sí Pero bueno, no sé yo, pero... No me... no sé, os pondré ahora mismo aquí una imagen, ¿vale? Bueno, justo para allí una imagen de lo que se vio en ese momento Y de lo que es, aquí tenemos a Termite Esto lo he dicho, vendrá del 14 al 16 de febrero ¿Vale? No se sabe para qué va a ser Se supone que es, bueno, para el Six Invitational Se supone que es... Son skins... No sé, como internacionales de los propios operadores ¿Vale? Tenemos aquí a Termite Vamos a verlos absolutamente todos, ¿vale? Porque es que están guapísimos, tío Está muy, muy guapo Hemos visto a Sledge Hemos visto a Termite Y tenemos a Bleach ¡Qué pasada! O sea, ¡qué pasada! ¡Qué pasada! Está guapísimo, la verdad Tengo que decir que está guapísimo Tanto el tema del escudo, las chaquetas esas Digamos, los cascos La cara de Bleach Que nunca la habíamos visto Al menos eso creo recordar La cara de Bleach Y tiene cara de... De hueveputa De cara de hueveputa No voy a decirlo así muy alto Por si YouTube me lo desmonetiza Pero bueno, seguramente ya lo haya hecho Tenemos aquí también Ah, Ivana Que Ivana también sigue estando bastante guapa Pero os digo una cosa Hay dos que me encantan Una es la de Bleach Y otra es la que viene justo a continuación O eso creo Y es... ¡Ay, madre mía! Cucha, cucha, cucha ¡Mocy! ¡Mocy! Está guapísima Está guapísima La verdad Es una pasada Para mí Bleach y Mocy Nos va a pillar Si o si las esquinas Están guapísimas, tío Mira la pinta de puto amo que tiene Que parece a Walker O a Chusnore Me cago la hostia Está guapo, en verdad Está guapo que te cagas Aquí tenemos Por cierto Aquí quería aclarar Que yo pensaba Que en el anterior En la que vimos de amarillo Bueno, con este color En plan de patatas lace Pensaba que era Ash Pero no, no, no Es Capeira ¿Vale? Es como cuando Como dije por Twitter En plan ¡Hostias! Me lo dijeron Bueno, me lo dijeron vosotros ¿Vale? En los comentarios Porque yo ya os he dicho Que miro siempre los comentarios Y dije ¡Hostias! Digo, pues es verdad Digo, si no, ¿sabes, compañero? Me dice ¿Es que Ash tiene el pelo rojo? Bueno, sí Es que aquí pueden hacer Lo que hay yo desde la gana ¿Sabes? Pero bueno, en este caso Es Capeira Y claro Obviamente tiene los colores Oficiales de Brasil ¿Vale? Ese verde limoncino Y ese amarillo limón Está pasando igual Es verdad Es Capeira Hay dos skins De ese Sledge ¿Vale? Una es para ese Seas Invitational Y otra parece ser Como de una skin No sé Algo más especial Aquí estamos viendo Amuletos Que se vienen con Esos bundles ¿Vale? Como veis Este es el de Brasil Hemos visto el de Reino Unido Creo que se me ha hecho ver Tenemos también El de América Está muy guapa O sea, además Como veis arriba Tienen ahí esos loquitos Aquí vemos el de Reino Unido Con esa corona ¿Vale? Representando ahí La monarquía Aquí vemos Todo que viene siendo No sé ¿Esto es chino? I don't know Vale USA National No sé qué Vale Shifting tight Vale Este va a ser el amuleto Como estamos viendo Lo voy a dejar tal cual ¿Vale? Esto van a ser los amuletos De la versión Shifting tight ¿Vale? Según el rango que tengas Obtendrás uno u otro Tenemos también el bundle Mejor dicho El chibi de Kali Tenemos el chibi de Finca También tendríamos Ole Este que no sé para qué es Supongo que será para un evento presencial Tendremos que conseguirlo así La verdad En los eventos presenciales Normalmente se consiguen Ese tipo de cosas Tenemos el chibi De One Mind Tenemos también El chibi De ese nuevo glitch Pero bueno Ya sabéis Que han sacado una nueva remesa De una nueva Perdón Una nueva Sí, una nueva remesa De chibis ¿Vale? Han hecho una nueva temporada Para así decirlo Y están Docaibi Finca Están también Docaibi Finca Bleach Y no recuerdo quiénes eran La verdad Glass Y otro más Vale, aquí vemos otro La verdad es que está bastante guapo El amuleto nuevo de la temporada O sea, está muy guapo Este es el que se viene En Shifting Ties Y cuando se acabe la nueva temporada Shifting Ties Te darán este amuleto ¿Vale? Obviamente ¡Ay, madre mía! Que me muero Chavales Es que llevo unos días Bastante intensos Entre el día que me levanté A las 7 y media de la mañana Para grabar todo el tema De la información Y todo Impresionante Por cierto Van a sacar también Como vamos a ver justo Más adelante ¿Veis? Esto no sé si es Supongo que sí Que es para el Six Invitational ¿Vale? Pero es que parecen como unos juegos Olímpicos Hostia, me parece súper chulo La verdad Pero sí Se supone que es para el Six Invitational De marzo ¿Vale? ¿Veis? Ese fuego ahí Me recuerda como mucho a Vale, voy a ponerlo por aquí Me recuerda mucho a las antorchas Así que se ponían En los juegos olímpicos La verdad Pero no Supongo que simplemente es para el Six Invitational Igual hacen unos juegos olímpicos Igual no lo sé ¿Vale? Pero bueno Eso es ya opinión mía Como todo lo de mi canal Obviamente Por aquí tenemos Un amuleto En este caso Para Messi J También hay uno para Kickstarter ¿Vale? Que aquí está la verdad Que es un puto amo Pero creo que no lo ha metido aquí En esta recopilación Obutu También tenemos este Six Que supongo que será Si mal no recuerdo Para la gente que tenga El Season Pass O lo que sea Para la gente que cumple el Season Pass Antes de tal No sé cuánto Del año 5 ¿Vale? ¿Esto qué es? Vale, este es el de Australia No me sé Ah Vale, y el del de Brazil Está bastante chulo todo Pero todo Está muy guapo Vale, aquí creo que ya los ha vuelto a repetir Este no he visto El de Alemania Así que en cuanto acabe Vamos a pasar por el siguiente Vale, tenemos esa tacita Como he dicho Aquí vamos a ver muchas cosas Tanto skins Como amuletos del 2020 O sea, vamos a ver mil cosas Y como he dicho Ahora se vendrá El Elite de Caveira Y el de Capitado Las animaciones El Bigotitos El Bigotitos Uy, un león ¿Y este león? ¿A qué viene? Bueno, supongo que están las letras Bueno, claro Es que están las letras ¿Sabéis qué pasa? Que esto está en japonés Pero es que hay cosas Están en chino Y si están en chino ¿Por qué algo se viene de China El año que viene? ¿Vale? A ver a lo que me refiero Pero todo Esto que estoy viendo Es del Rainbow Six Quarantine ¿Vale? Ese símbolo es del Rainbow Six Quarantine El juego que se suponía Que vendría en 2020 En marzo Sí, en marzo de 2020 ¿Qué pasa? Que no se sabe si lo retrasaron o no En principio dijeron Que podrían retrasarlo Hasta 2021 Pero Aquí está Como ya sabéis Corsica Eso no sé qué es ¿Esto qué es? Una mariquita Qué chulo Como ya sabéis Dijeron que podrían retrasarlo Hasta 2021 ¿Vale? Y bueno Rainbow Six Quarantine Y va a ser un juego tratado En el universo de Rainbow Six Pero en el evento Outrek ¿Vale? Una plaga Un modo cooperativo De tres personas Etc, etc ¿Vale? Jugador contra la IA Es decir Jugador contra la consola O el ordenador ¿Vale? Por supuesto Lo subiremos al canal En cuanto esté Porque me encanta sinceramente Madre mía Pero sí que hay cositas Por aquí compañero No, la verdad es que hay Un montonazo de cosas ¿Veis? Es que no sé No sé De qué puede ser el tema Con Laconis ¿Laconis? ¿Esto qué es? Ah, es una pipa me parece ¿Es un mate? A ver, un segundito Eso es Ah, es una pipa, ¿verdad? Pensaba que era un mate tú Un mate, bro Vayamos a ir un hacha Un tomahawk Un hacha de guerra Vamos a ir a 2k heavy Parece que el chibi Que han sacado un nuevo No es como ese Y aquí vemos el de kickstart Que sí que lo ha puesto al final La verdad es que mola bastante Eso, ahí, ahí Muéstralos, muéstralos Me encanta No sé cómo lo conseguiremos Pero lo traeremos En cuanto En cuanto podamos Porque me encanta O sea, el de Missy Jane No, porque me parece Mira, este es el chibi Este sí que va a ser exactamente igual Al chibi que vamos a tener actualmente Hola Esto es lo que os he dicho Que parece una skin Como en sí Del Six Invitational Bueno, se ve la cara Se ve también el arma Como está viendo por aquí Es un skin del Six Invitational Del año 2020 Está bastante guay, sinceramente Aunque No sé cómo No sé si esto es Para la gente que vaya a presencial Sea en VIP En plan sea en VIP No lo sé yo realmente Vamos aquí a un pequeño gameplay De cómo se vería La verdad es que el arma Pues está guay, la verdad Está bastante chula Tampoco hay que enseñarlo Mucho más Aparte Supongo que será Una de dos O es universal O solo es para el arma de Sledge Y para el arma de Ash No tengo mucho idea Como veis Solo han mostrado la R4C de Ash Y el arma de Sledge Vale, la L85 Creo que era el otro Vale, vemos por aquí Se ve muy chulo Vale, eso Es así No podemos negarlo Se ve bastante guay Y ahora diría que vienen Las skins de Navidad Vale, que lo he dicho No sé si son Como estáis viendo Un bundle O será un No sé Un ¿Cómo decirlo? Un Uy, como Un evento Cojones No me salía Pero supongo que será un bundle Vale, un bundle de Navidad Porque solo está Diría A según le podemos poder ver Para montaña Y para Blackbird Vale, vemos aquí a montaña Que está bastante chulo Parece un árbol de Navidad Y vemos ahora a Uy, bueno, seguimos en la montaña Pero ahora veremos a Blackbird Que tiene un Bueno, una skin De Santa Claus De Oh, oh, oh Felices Felicidades Ahí lo tenemos Y mira que guapo Mola que te cagas En verdad Con el simbolito aquí Con el escudo de los Navisils Todo en rojo Mola que te cagas Además con el sombrerito La barba Mola mucho, tío Está muy guapo Esto sí que es cierto Que está bastante chulo Y esto ya solo por las risas Te lo compras Eso sí, te van a ver desde Pekín Pero bueno, ¿qué más te da? Si luego no te ven y te van a dar igual ¿Qué más te da, compañero? Aquí tenemos una pedazo de Pasada Vale, esto se supone que va a ser El 6 de Proliga Vale, va a ser para Jager Lo iremos viendo ahora En este momento Estos dos filtrados O han sido capaces de ver a dos Que ha sido Jager Que es que miras el casco El casco este de viador que tiene, tío Me encanta Está guapísimo, tío Eso sí, no entiendo Por qué siguen metiendo Estos temas de Proliga A escopetas O sea, no entiendo O sea, son armas que no se usan Pero siguen metiendo la skin a ese arma ¿Qué es que no la van a usar? Porque le pongo una skin guapísima O lo que sea No, ponlesela al arma principal, tío No lo sé Está guapísimo El casco de viador que tiene Está muy, muy guapo O sea, solo por el casco Ya me lo compraba O sea, solo por eso, eh Lo demás me digo A ver es que el casco es guapísimo, tío Guapísimo Lo he dicho También tendríamos a Twitch También parece ser Bueno, no os podría decirlo Porque ahora no estoy seguro, ¿vale? No, está confirmado Pero bueno, así que no diría nada Tenemos para que, como veis, también a Twitch La verdad es que Twitch Meh No es otra cosa Está guay, pero no es, no sé No es algo de otro mundo, sinceramente Sí, el casco está guay Así que sea el lateral En este caso, fíjate ¿Qué cojones? Me va a dar un momentillo para atrás Sí, lo que me imaginaba En vez de ponérselo a la F2 Que es el arma que más se usa con Twitch O el único arma que se usa Nada, se lo ponen a un arma Que la usa uno de cada 40 personas ¿Sabéis? Yo creo que es para trolear un poco ¿Vale? Porque teniendo la F2 No sé cómo hay alguien que usa esto Pero bueno Sí, es buena Obviamente es buena Pero teniendo la otra arma ¿Para qué? También dicen por aquí, como veis El tema de Termite El tema de Fuce Como Seth de Proliga ¿Vale? Como estáis viendo justo por aquí ¿Vale? Estos son los que serían Los próximos también Que vendrían con el Seth de Proliga Y por último Que esto lo vi yo En plan en presencia en el TS ¿Vale? Porque lo he dicho Esto estaba todo metido en el TS Pero en cuanto se dieron cuenta Tardaron una media hora 40 minutos En quitarlo ¿Vale? Lo borraron todo Tenemos aquí el Elite de Cabeire Como estáis viendo en estos momentos Que me muero, compañeros Ya viene en su momento La animación de Elite Porque es que lo he dicho Podías, no podías jugar con ella Porque tenías que comprarla Eso sí que es cierto Así que aquí veríamos Como, bueno Pues como se vería Sinceramente Esas manitas Como veis así Vendadas, ¿vale? Desde fuera también lo veríamos La verdad es que Mola bastante Está bastante guay Sí que es cierto que no era lo que esperaba Pero es que tampoco esperaba nada De Cabeira Cabeira esperaba toda Genísima de tatuajes No es así Está como si fuera de civil ¿Vale? Y aquí veríamos la animación De Elite de Cabeira Cabeira Te pego por aquí Por allá Ni lo ve Es super macaco de postre Está guapo que te cagas Sinceramente Y además está muy bien hecha ¡Uy! Pero bueno No me rompas la pantalla Que me la regalaron Nah, que en broma ¡Uy! Pero, what the fuck Aquí parece más No sé Más Rockabilly, ¿no? El capitado Con ese pedino Que mucha gente Bueno, que esto Creo que se lo toma a él bien Dijeron que ¡Oh, pues sí! Ya tienes por fin Tu personaje Y digo, pues sí Ya está Warden Ya está capitado Pero mola bastante La verdad Está bastante guay Aquí lo tenemos Tendríamos en partida El capitado La peca Como la veíamos en la ballesta Tenía esa ballesta dorada Con esos Bueno, con ese En verdad No se ve el tema de la madera Pensaba que era dorada Y con temas de madera Pero no se ve ahora mismo Mucho la madera Vaya castaña, ¿no? Bueno, no pasa nada A ver si se ve más de aquí ¿Veis? Si os fijáis en la ballesta ¿Vale? Tiene cachos de madera Pero luego cuando la coges No se ve O al menos no se aprecia Con esa luminosidad ¿Vale? Ahora veremos La animación Eh, primo Pásame la pelota Eh, un toque Un toque Un toque Ah, toma Bueno, Pablo Tengo hasta las narices Tú De imitar el brasileño El portugués Obutu Ahí está el tío Ay, qué grande el crack Y en fin, mi gente Hasta aquí el videito De hoy Bueno, uno de ellos Porque se vendrá Bastante cargadito Como veis Como he dicho Puedes suscribiros a mi canal Secundario Que estamos subiendo Todos los días En variedad Y bueno, si queréis Que suba algo más Que no esté subiendo Pues decídmelo, compañeros Tengo pensado esta semana Grabar CSGO Con crítica De darle unos 2 para 2 Unas partidas Si se aprecia Así que nada De hecho Un placer Un buen desgrace Y rostro 50.000 En el caramelo oscuro Pues por ir a ser, amigos Un placer Un buen desgrace Nada más En el siguiente video Adiós Un placer ¡Suscríbete al canal!